Hoy me perdí una vez más al despertar Si soñara la realidad y viviera lo que se fue Mi amor, míralo, pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior Y en él, y en él Palomas blancas juegan un brazo Sobre el tejado brilla el sol Y brilla en todo mi noción Y ahora soy un reo más Me llevo a mí, yo sabía más Mi vida es tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda desviar Mi amor, mi amor, mi amor Que fueras yo Hoy me soñaré Que despierto junto a ti Y te mando con flores que Anoche es el fin Llegaré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De chontos que conocí Que en él, y en él Palomas blancas Vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Y ahora soy un reo más Me llevo a mí Con la verdad Mi vida es tú Y si te vas Y si te vas, vendrá la oscuridad Donde tú vas, me trabas Para que pueda Respirar De un rayo de luz Cada día Te vuelas tú Y ahora soy un reo más Me llevo a mí Nos caras Y me llevo a mí Y si te vas Me llevo a mí La oscuridad Y también tú vas Y tú me amás Para que pueda Respirar De un rayo de luz Y a tu vida Es buena Lo verás ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!